Seguimos profundizando sobre este tema y sobre el reclamo de trabajadores estatales de la provincia de Mendoza. Está Adrián Mateluna en línea para dialogar con nosotros, quien es titular del SUTE, el gremio que nuclea a los docentes de la provincia de Mendoza. Adrián, buenas noches. Ignacio Esteller, Gerardo Jiménez Ponce y Estefanía Escortichini te saludan aquí en Señalú. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, Estefanía y a vos, Ignacio y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y te queríamos preguntar sobre qué resultó de las reuniones con funcionarios del gobierno, allí de la subsecretaría de trabajo, porque los medios titulaban de que mañana van a cobrar los docentes provinciales. ¿Qué información nos podrías brindar? Sí, es así, producto de que tuvimos un plenario el 4 de noviembre, que ahí salió un paro que llevamos hacia adelante el pasado 1 de diciembre, con una movilización que todos pudieron ver, el gobierno convocó a una conciliación obligatoria, que nosotros acudimos esta mañana a las 11 de la mañana. Ahí el sindicato se sentó totalmente dejando la posición de que no íbamos a avanzar, sino había una fecha de pago para todos los trabajadores de la votación, y que esa fecha no podía pasar esta semana. En ese sentido, el gobierno pidió un cuarto intermedio y fue a intentar buscar novedades. Y bueno, a las 18 de hoy día fue cuando nuevamente nos juntamos, con la subsecretaría de trabajo, con los miembros paritarios del gobierno, con los miembros paritarios del sindicato, y donde el gobierno anunció que tendría que estar los fondos, que ya habría tirado los fondos al Banco Nación, que ya estaba en proceso, el procesamiento de la nómina, que a primera hora de la mañana del día viernes, o sea de mañana, ya estaría depositado el salario para que todos los trabajadores, educadores, administrativos y docentes de todos los departamentos de la provincia, puedan retirar su salario de los cajeros, y también va a estar depositado para todos aquellos que cobran por ventanilla, tanto federadores, como administrativos, como docentes. La información de hoy también decía de que iban a cobrar trabajadores de la administración pública o trabajadores estatales hasta 14.100 pesos. En este sentido te pregunto si mañana van a cobrar la totalidad de los docentes, teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje que cobra más que eso, ¿no? En el sector nuestro, que hay un gran porcentaje que cobra más que eso, va a cobrar la totalidad. En esto nosotros queremos decir que creo que fue acertado, que el plenario que tuvimos el 5 de noviembre, en donde definimos este paro, y lo llevamos hacia adelante entendiendo que era necesario, porque la situación de no cobrar salarios, y sobre todo no cobrarlo el último día hábil, es lo que está peligrando el día y es nuestra lucha, entender que por fuera de la ley, también el uso y costumbres establece que es legal y no es, digamos, que es ilegal que se le vayan cambiando las situaciones de cómo cobran los trabajadores en función de que ya hay un acostumbramiento. ¿Y esto qué quiero decir? Cuando una persona cobra en determinada fecha o durante mucho tiempo, lo que hace es organizar su vida en función de esa fecha. Cuando eso no sucede, por supuesto que empieza a crearse la incertumbre, y más en el caso que teníamos nosotros, que no había ninguna certeza de cuándo cobrar. Para nosotros la situación era más que grave, por eso lo que teníamos previsto ya un plan de lucha que fue con un paro, y no más salir del paro y convocar un plenario creo que es totalmente asentado, plenario que todavía tendremos que tener el día de mañana. Mañana, ¿cuáles van a ser los temas que van a debatir allí en el plenario, teniendo en cuenta? Bueno, primero lo que vamos a hacer es esperar la comunicación de los compañeros, por eso les pido a todos los trabajadores de la educación que se comuniquen con sus delegados departamentales, que le comuniquen a su delegado en la escuela, cualquier anomalía, algo que si realmente se le ha depositado el salario completo, era lo que se comprometió el gobierno, y después si esto es así, si tenemos la noticia, el plenario se dedicará a tratar los otros dos temas. Bueno, nosotros en el acta que firmamos hoy día, con este compromiso del gobierno de pagar los salarios de todos los trabajadores, también dejamos en claro que necesitamos respuestas sobre las titularidades, perdón, sobre las continuidades para todos los suplentes, y también sobre el aguinaldo. Tenemos una fecha para el aguinaldo, porque creemos que otra vez pasar por esta situación es algo que ya no soportamos, digo, ya no, creemos que deben haber certezas para los trabajadores de cuándo van a cobrar su aguinaldo. Mateluna, buenas noches, le pregunto, ¿qué porcentaje de acatamiento hubo al paro del lunes? Porque algunos medios referían que muchos docentes habían concurrido a sus lugares de trabajo, y también hoy día había alguna información de algún descontento entre los docentes con respecto a la decisión de ir a un paro el primer día de mes. Lo que tenemos que decir es que en los plenarios que vinieron el 5 de noviembre, la decisión fue democrática, digo, la mayoría decidió que había paro. En esto está bien que hayan docentes, que en las discusiones no siempre el 100% está de acuerdo. Esto se llama democracia, es comprender que hay distintas voces, con distintas posiciones, con distintas propuestas, lo que hace es elegir la mayoritaria. Y aquellas que llevan otra propuesta, la idea es que se sumen, porque cuando uno va a un espacio democrático de decisión, lo que tiene que comprender es que lo que se va a decidir ahí es lo que opine la mayoría. Y los que llevan otro plan de lucha, pero no lo pueden imponer por sobre la mayoría, lo que tienen que hacer es, si quieren construir unidad en la lucha, de alguna manera, una bandera nuestra y la que creemos que es la que tenemos que llevar siempre, la unidad en la lucha, se tiene que acoplar a la lucha que decide la mayoría. En esto el acatamiento fue disparo en toda la provincia, por ahí se hizo sentir más en el Gran Mendoza, nosotros tuvimos datos más certeros sobre el Gran Mendoza, pero tenemos que decir que en toda la provincia, en los distintos departamentos, se sintió el paro, no en igual medida, pero sí hubo paro en todos los departamentos de toda la provincia. Teniendo en cuenta lo que viene, Mateluna, ya algo adelantaste en la pregunta anterior, teniendo en cuenta lo que es diciembre de Aguinaldo, recién dábamos la noticia de que Alfredo Cornejo va a empezar gestiones con el Banco Nación por el pago de diciembre de Aguinaldo. ¿Qué expectativas tienen y si han tenido algún tipo de diálogo con el próximo gobierno? No, nosotros con el próximo gobierno el diálogo empieza cuando asuman, lo dijimos, pero no tiene que ver con ningún tipo de chicana, sino tiene que ver realmente que nosotros sabemos que el que tiene la firma es este gobierno, el que puede resolvernos los problemas que tenemos hoy es este gobierno y por supuesto con toda la voluntad de tener en el ámbito paritario, en la subsecretaría, la discusión es necesaria en función de tener hacia adelante soluciones, digamos, escaparle de los problemas a través de soluciones, propuestas claras y el sindicato está totalmente comprometido al diálogo con cualquier tipo de gobierno porque lo que tenemos que asegurar nosotros es que ya llevarle solución a los trabajadores. Nuestro, digamos, nuestra función es poder tomar la demanda de la escuela en las necesidades, llevarla a una mesa y a los compañeros que le lleguen soluciones. Para eso nos comprometemos. Bien. Adrián, gracias por esta charla con Señalú y vamos a estar expectantes para mañana a ver qué pasa con el depósito de los sueldos a docentes de la provincia. Gracias. Nosotros también vamos a estar expectantes, por supuesto, lo primero que vamos a hacer mañana es intentar relevar lo que ha pasado con los salarios y en función de eso llegaremos hacia adelante en nuestro plenario y discutiremos todos los otros temas que nos quedan pendientes, que no son menores, como es la continuidad para los suplentes y también el tema del aguinaldo, como bien lo decían. Así que un saludo grande a ustedes y gracias por el espacio y Señalú siempre es un lugar que se abre para que los trabajadores nos podamos comunicar. Muchísimas gracias, Mateluna. Buenas noches. Allí estábamos con Adrián Mateluna, titular del SUTE, dando información. Bueno, mañana vamos a estar seguramente todos los medios también esperando la información por parte del gremio a ver si se hizo el depósito de la plata. Sí, a ver si se hizo el depósito de los saberes allí en las cuentas de los docentes y bueno, esperemos que así sea, de verdad. Absolutamente. Momento de pausa, ya venimos. ¡Gracias!